Bueno, pues empezamos con la última conversación del Instituto de Invierno. Cuando empezamos a planear el que íbamos a tener esta serie, bastante antes de Navidades, pues la verdad es que era un poquito una aventura, porque tener una serie además larga, porque nos hemos tirado más de dos meses hablando sobre gestión empresarial de nuestro sector, pues era algo que estaba relativamente inexplorado y con un formato además corto y un formato además bastante informal, nada de poner PowerPoints y diagramas y gráficos y cosas de estas, sino una charla de alguien que tiene un montón de interés, un montón de curiosidad y de alguien que tiene un montón de experiencia y a ver qué es lo que salía. Y bueno, lo cierto es que ya hemos llegado aquí, que hemos llegado al final, que nos hemos divertido, que hemos tratado un montón de cosas. O sea, si ahora hacemos un recopilatorio de los temas tratados, nos sale una lista muy larga, muy, muy, muy larga, a pesar de que el propio formato pues se impone brevedad y por tanto pues no permite profundizar muchísimo, pero yo creo que hemos hecho, con pinceladas hemos dibujado un poquito un cuadro de gestión empresarial muy completo. Y bueno, la prueba de que ha sido interesante es que tenemos un montón de visionados de los vídeos grabados, pero también tenemos muchísimas personas que cada semana repiten y yo veo aquí personas conectadas que el primer día estaban aquí, antes de Navidades, y que metidos ya en febrero pues seguís aquí. Así que, pues bueno, pues estoy muy contento de que nuestro experimento, juntos, todos los que estamos aquí, pues haya salido bien y muy agradecido de todo. Hoy vamos a trabajar el tema de las alianzas, ¿vale? El título que habíamos puesto a la temática de hoy, de gestión empresarial, de alianzas, era este adagio sabio que dice que solo vas a ir más rápido, pero que si lo que quieres es llegar más lejos, que te plantees ir acompañado. Y entonces con Víctor, que tiene un montón de experiencia en muchos ámbitos en temas de alianzas, queríamos hablar hoy de ello y la primera cosa que quería ponerte encima de la mesa, Víctor, es, yo recuerdo que hace un tiempo, la primera gente a la que yo le escuché hablar de esto fue a Microsoft en Estados Unidos, y luego, pero luego lo escuchábamos continuamente a la palabra coopetencia, ¿vale? La palabra coopetencia que se tradujo al castellano, pues así, coopetencia, ¿vale? Que es una unión de competidores y de cooperación, ¿vale? Y básicamente lo que empezó a ponerse de moda es, oye, pues a lo mejor hay determinados ámbitos, que puede ser un proyecto, que puede ser un área geográfica, que puede ser una operación, en el que compañías que luego en otro momento van a ser competidoras, pero en ese momento o en ese ámbito, en ese acuerdo, en ese proyecto, pues van a ser cooperantes, van a trabajar juntas, ¿vale? Y el salirse del siempre estoy en guerra con mis competidores, para decir, bueno, en determinados ámbitos podemos encontrar intereses comunes y entonces vamos a tener algún tipo de alianza con gente con la que luego, a lo mejor, en el campo de al lado nos estamos dando de tortas. Tu experiencia en este tipo de cosas, Víctor, ¿cómo ha sido? ¿Qué tipo de formatos? ¿Cuándo han ocurrido? ¿Cuándo han funcionado bien? ¿Cuándo han funcionado mal? Sí, tienes toda la roja en el mundo. Yendo solo se va más rápido porque no tienes que dar excusas ni razones a nadie, pero yendo acompañado es cuando llegas más lejos y llegas a compañías más grandes. Mira, dentro de alianzas, tipos de alianza, pues bueno, por ejemplo, hablábamos la semana pasada con Nacho Robríguez de colaboración con fabricantes y con mayoristas, eso puede ser un tipo de alianzas, ¿vale? Otro tipo de alianzas es la que tenemos con empresas que no somos competencia concretamente, pero que sí son capaces de aumentar o llenar esos huecos que nuestro porfolio, acuérdate cuando hablábamos del porfolio, que nuestro porfolio existe, podemos hablar de empresas que son especializadas en algo y que no competimos habitualmente, pero que necesitamos ir a un cliente y redondear nuestra propuesta y nuestra oferta, por tanto, ahí también hay una alianza. Y concretamente con la competencia, sí, es la que quizá es la más difícil, porque cuando uno arranca su compañía y esa compañía va creciendo y te vas encontrando con los mismos competidores en el mercado y peleas en los clientes y en precio, en calidad, y este lo he perdido y este lo he ganado, es muy difícil ver en esa empresa alguien con el que puedes colaborar. Es con el tiempo y buscando el acercamiento vía asociaciones, vía instituciones, tomando un café, no en el campo de batalla, a veces se dan circunstancias en las administraciones públicas locales, en las asociaciones que permiten conocerse empresas que durante a lo mejor dos o tres años habían sido competencia y los propietarios, los directores comerciales, pues no se conocían. Y de pronto se conocen y toman un café y ven que yendo conjuntamente a determinadas cuentas, y no digo a todas, pero a determinadas cuentas que individualmente no llegan porque son pequeños, porque no les consideran, porque el cliente piensa que no tiene la suficiente capacidad técnica o económica, la solvencia, pero yendo juntos, pues suman y pueden llegar a alcanzar ese mercado, ese cliente que les es difícil entrar a ambos. Al final todas las alianzas y todas las asociaciones precisan un leitmotiv. O sea, esto de decir, bueno, pues vamos a ir juntos, pero ¿para qué vamos a ir juntos? Bueno, pues vamos a ir juntos. Pero eso, eso al final, si no tiene un resultado, si no le ves una salida, se acaba perdiendo porque no hay, no hay un objetivo, o si lo hay, no produce resultados. Entonces, bueno, pues acaba uno yendo con la amistad o con la menos amistad, pero ya está. Pero si se le encuentra un fin que puede ser, pues por ejemplo, y te pongo un claro ejemplo que yo he vivido, la administración pública, a pesar de todo lo que dicen y a pesar de todos sus eslogans de que hay que dar paso a la pequeña y mediana empresa, etcétera, bueno, pues cuando ves los concursos públicos te piden unas solvencias técnicas económicas que, bueno, es muy difícil solamente presentar, o sea, solamente que te admitan. Entonces, ese es un buen momento donde la unión de dos empresas que son competencia pueden sumar referencias y pueden sumar facturación para decir, mira, juntos podemos hacer esto y ya somos solventes económica y técnicamente, ya nos podemos presentar y además vamos juntos al cliente, se suman dos fuerzas comerciales conjuntamente. Por supuesto que para eso las dos empresas y los dos empresarios tienen que ser, deben de tener una mentalidad abierta, haber pasado esa etapa de rechazo de la competencia, pensar a medio largo plazo con una mentalidad abierta, mientras esa mentalidad la tengamos cerrada no vamos a hacer nada, no vamos a llegar y no vamos a poder ir a esos clientes, tenemos que ir abiertos. Por supuesto que hay que dejarlo escrito pero cuando ya se decide ir a esa propuesta y ya se decide ir conjuntamente pues hay que sentarse y decir qué pone cada cual y llegar a un acuerdo aunque sea en un papel porque hasta que no se adjudique ese concurso o ese contrato pues aquellos no dejan más que ser un presupuesto que se va junto. Pero mi experiencia es que para competir con los grandes las medianas compañías y pequeñas compañías IT uniéndose concretamente para determinados soluciones para determinados clientes pueden crecer y son más grandes y son más grandes y luego como tú muy bien decías luego en su mercado tradicional pues pueden estar compitiendo en una oferta pero es que no pasa nada es que competir es sano es que es lo lógico es que nosotros vamos a encontrar estamos en un mercado libre entonces seguiremos compitiendo pero para algo en concreto podemos ir juntos creo que ganamos no sé si has respondido con eso lo que me querías decir sí me has hecho pensar en cosas como que como que cuando vas a plantearte pues eso el formato legal que sea una UTE pues una de las cosas que escuchándote me viene a la cabeza que tienes que preguntar es antes de llegar al acuerdo es oye y tú en qué otras alianzas previas has participado porque si la respuesta y cómo han ido y para qué fueron porque la respuesta es en deble pues a lo mejor tú tienes que pensarte oye pues casi me voy a liar con este cuando venga enseñado ¿sabes? cuando tenga claro lo que tú decías que en este tipo de alianzas la competencia feroz con cuchillo en los dientes tiene que quedar fuera sí de todas maneras siempre siempre hubo una primera novia siempre 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 hay que romper siempre hay que romper el hielo pero como mínimo hay que ir avisado si la otra si la otra compañía carece de experiencia en ese tipo de marcos yo creo que en ese aspecto lo mejor es ser sincero y ser coherente yo he hecho un test y he colaborado con compañías muy grandes con compañías mismo tamaño y con compañías más pequeñas yo tuve una primera vez y fue aliado de una compañía muy grande con telefónica y era la primera vez con un monstruo con una empresa muy muy grande pero bueno ser sincero yo esto no lo he hecho nunca nos tenemos que aviar y vemos que podemos ganar porque yo sé hacer algo que tú no sabes hacer yo no quiero ser contratado porque ya sabemos todos lo que eso significa yo quiero ir en UTE y si quieres lo que el valor que yo puedo aportar aquí el valor que puede ser desde un conocimiento técnico hasta un contacto comercial pues los valores son muy diferentes pues pues bueno pues vamos a ir en UTE ¿a ti te interesa? sí a mí también pues venga ya está y bueno siempre hay una primera vez lo importante como he dicho antes es entrar con una mentalidad abierta no por lo menos por mi parte no entrar pensando que me van a engañar o que yo voy a engañar o a ver cómo luego nos peleamos para conseguir ese 0,50 euros más para uno o para otro también hay que ser generoso en hay que ser generoso y hay que entender al final son dos empresas igual que con las personas que con los amigos que con la pareja hay que ser generoso ¿por qué? porque si entramos ya con desconfianza si se arranca con desconfianza eso no va a llegar a ninguna las alianzas hay que alimentarlas hay que alimentarlas exacto has tocado has tocado justo un tema que también tenía en la cabeza cuando has hablado de yo no quería ir subcontratado ¿vale? hay veces que con grandes compañías lo que buscan es subcontratarte ¿vale? otras veces lo que tienes es una UTE con compañías más grandes o más pequeñas y es diferente ¿verdad? es diferente el ir a una operación subcontratado que ir en que ir en alianza nos lo quieren vender como que es igual al final al final un si vas subcontratado pues ya no es tanto que tengas más rentabilidad o menos ¿vale? ya no voy a entrar en esa parte económica ¿hay un tema cualitativo? sí hay un tema y sobre todo en el medio y largo plazo y sobre todo en la imagen en el cliente final ¿por qué en el medio y largo plazo? porque si tú estás subcontratado y el proyecto se da a lo mejor firmas para un proyecto o servicio que dura un año pero ya en esa subcontratación en algún punto te van a decir que esto dura un año y que luego pues bueno que si eso continúa pues que se te renovará y esa subcontratación que ha empezado casi como una alianza luego al final pues en una gran compañía esa persona con la que tú has depositado tu confianza ya no está porque cambian y entonces ya pasas a hablar con el departamento de compras que no sabes muy bien por qué te dice que tienen que bajarte un 2 o un 3% o un 4 o un 5 o un 10 y ya que ya y dices ostras pues ¿y por qué? pero si yo estoy haciendo lo mismo ¿por qué tengo que bajar el cliente paga igual? y ya comienza la cosa a estotearse esto me ha pasado y esto yo creo que será muy le pasará a mucha gente cuando tú vas en UTE eso es una UTE es una empresa una UTE es una empresa con un porcentaje que tiene cada uno de ellos y con unos votos que tiene cada uno de ellos con una gestión y con un reparto de facturación pactado al principio por tanto ahí lo que tienes es un socio lo que tienes es un socio que será más grande o más pequeño que tú pero con un pacto que hay que cumplir ya no estás y por tanto por ahí perfecto pero por otro lado tienes una visibilidad en el cliente final porque estás tú en UTE con otra compañía no está la otra compañía subcontratándote a ti y que poco a poco pues va probablemente a ir tapando la visibilidad que tenías en el cliente es es importante tener estas diferencias ojo no siempre es posible es lo ideal pero no siempre es posible o sea que hay que tenerlo en cuenta yo he habido momentos que ha habido algunas que no ha sido posible y bueno pues si quieres continuar pues es que tiene que ser subcontratado pero bueno yo siempre que se pueda es mejor una alianza en UTE cuando vas a un proyecto o a un servicio y sobre todo si ese proyecto o servicio es a largo plazo bueno el al final al final lo que lo que subyace en cualquier movimiento económico es es la aportación de valor y esa aportación de valor como se construye y entonces como se construye y como se reparte esa construcción lo que lo que resulta muy interesante del análisis de de la subcontratación ¿vale? desde el punto de vista desde el punto de vista comercial muy frecuentemente es un fracaso comercial ¿vale? el que te subcontraten porque porque hay transparencia es decir el cliente sabe que la compañía está subcontratando a una segunda compañía lo sabe y y ahí suele haber transparencia porque además es que las personas muchas veces que tienes ahí trabajando están tomando cafés con las personas del cliente y todo el mundo sabe cuál es la digamos la chapa que lleva en la camisa entonces hay transparencia el asunto es que cuando un cliente está contratando a una compañía a un proyecto y sabe que esa compañía determinados recursos los va a subcontratar a otra tercera que también los vende en el mercado es decir que los podría comprar y ay esperad un segundito porque Víctor se ha quedado Víctor se ha quedado sin sin conexión nada le dejamos un segundito que se volverá se volverá a conectar porque me está llamando por el móvil veis aquí lo tenemos ha durado nada ha durado no te agobies porque ha durado 15 segundos tu blackout no sé si he sido yo la wifi la tengo bien ¿qué ha pasado? no sé ¿qué ha pasado? bueno ha pasado lo que los que estamos en informática vivimos de que la informática a veces no funciona ni como el manual ni como la la inteligencia ni como la lógica dice que tiene que funcionar y no sé por ahí explicación te estaba contando que muchas veces una subcontratación un poco es un fracaso comercial porque el cliente es el cliente sabe que que esa compañía está subcontratando a otra segunda y que esa otra segunda está en el mercado es decir que la podría haber contratado directamente para eso y el cliente además sabe que cuando la compañía a la que contrata el prime contractor está subcontratando a otra que sobre el coste ahí está añadiendo la margen ¿vale? y el cliente está pagando ese sobrecoste que podría ahorrárselo contratando directamente y aún así prefiere contratar al prime contractor lo cual significa que ese prime contractor ha sido capaz de demostrar al cliente un valor suficientemente grande para la gestión completa del proyecto etcétera como para que el cliente acepte ese otro sobrecoste ¿vale? hay una compañía que ahora muchas veces a lo mejor hasta es proveedor suyo de otros ámbitos hay otras razones yo creo que de menos valor y más burocráticas y más de organización esto se suele dar con grandes compañías generalmente grandes compañías y administración pública ¿por qué? bueno pues las grandes compañías por los temas de homologación de proveedores no quieren los departamentos de compras tener muchos proveedores quieren tener X y no quieren tener más simplemente por su labor burocrática por su gestión y entonces van a IT a tecnología y le dicen mira debes de tener cuatro grandes y como mucho dos o tres pequeños y alguien pues a lo mejor como muy de nicho ¿no? y solamente te dejo contratar a alguien como muy de nicho pero si no pásalo todo a través de estos ¿por qué? porque el coste que para un departamento de compras los procesos que tiene de compras de lanzar las RFQs de valorarlas etcétera son mayores que probablemente ese marcap que pone esa esa gran compañía que es la que le vende porque generalmente le venden grandes compañías entonces creo que es más a mí me ha ocurrido estar en un cliente mira pues sí me gusta lo que me cuentas quiero comprártelo a ti pero se lo vas a vender a este que me lo va a facturar me va a cargar un marcap sí pero es que compras no me deja tener más proveedores y en la administración pública pues bueno ocurre más de lo mismo por el tema de las solvencias que hemos hablado antes o sea cuando entras en un proyecto o servicio es tal la cantidad para entrar en el sobre administrativo que es el primero es tal la cantidad de requisitos que te ponen de solvencias o sea has de presentar tres proyectos de igual tamaño o mayor que el que se oferta y además específicamente de eso ostras pues igual no tengo tres porque yo estoy empezando o porque o tengo dos más pequeños entonces esto te obliga pero a lo mejor la gran corporación no tiene gente para hacer eso y entonces acaba subcontratando por tanto yo no creo que no es un problema de offering para mí es un problema más de de promesión de compra pero es tremendamente frecuente porque cuando estamos haciendo selección de dentro de nuestro área de selección de personal pues en la parte de selección de técnicos pues es muy frecuente que tú te lees el currículum de la gente te dice pues he estado dos meses en este proyecto y cuatro en este otro y siete en este otro entonces cuando entras en el detalle lo que te cuentan es si yo estaba yo he estado dos años en esta empresa pero estaba subcontratado por esta otra empresa dos meses para trabajar en un proyecto en este cliente final y luego por esta otra empresa trabajando en este otro cliente final entonces lo que te das cuenta es que hay muchos técnicos por ahí que pasa menos en desarrollo de software que que están sí sí que están enlazando proyectos uno detrás de otro y siempre en subcontratación siempre en subcontratación sí también pasa en desarrollo también pasa también sí la diferencia es es que el desarrollo de los proyectos son más largos claro en sistemas los proyectos son más cortos entonces pues a lo mejor en sistemas un técnico un ingeniero técnico de sistemas de comunicaciones puede estar un mes dos meses tres meses lanzando un proyecto subcontratado por otra empresa grande que al final al cliente final que además en el currículum te ponen el nombre del cliente final por supuesto que es lo interesante y luego en desarrollo pues los periodos pues un año dos años lo cual ya incluso llama la atención porque son personas que están encuadradas dentro de una empresa que a su vez de IT que a su vez está contratada por otra empresa de IT que a su vez le está vendiendo a una gran cuenta al cliente final entonces esto es muy habitual esto es muy habitual y bueno pues sí el cliente final sabe que está pagando ese markup ese diferencial pero bueno pues lo lo prefiere así lo prefiere así quizá aquí bueno pues el problema que se produce es la gran dentro de un mercado que necesita de muchos recursos actualmente y no hay muchos se produce una gran volatilidad como estamos viendo tú y yo en que la gente se mueve se mueve mucho ¿por qué? porque al final dices que yo mañana no sé dónde voy a estar y bueno pues no hay no hay una fidelización a la empresa ¿por qué? porque es que lo viste para este proyecto pero al final le reporto a un jefe de proyecto que es de otra consultora que al final está en un cliente final bueno es el modelo que hay es el modelo que hay no es el más amigo a mi parecer no es el mejor no es el ideal pero es el que hay por eso vuelvo al tema de las útiles fíjate entonces ya dices bueno si estás en UTE pues bueno cada uno está en una empresa y cada uno aporta pero sabe quién es el cliente final ¿no? pero bueno no se me sale a hacer UTE vamos a terminar tocando otro tipo de alianzas que tú también tienes una gran experiencia en ella ¿vale? con Tecnara de la que has llegado a ser presidente hay algunas asociaciones en este país hay muchos intentos de asociacionismo en el sector y en el país y hay una larga historia y hay algunas historias de éxito muy notables Tecnara es una Gaia en el País Vasco es una para mí es la más notable no siendo la más grande me parece la mejor construida la más estable y la que y la que más valor tiene tiene detrás pues determinados determinados no condicionantes sino sino factores impulsores pero bueno es que también lo tienen patronales en otros sitios ¿vale? pero Tecnara también y tú Tecnara conoces muy de dentro también Gaia ¿vale? se nos ha ido otra vez Víctor hola hola Víctor hola 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 ¿qué pasa? se ha vuelto a ir otro segundo no te preocupes entonces el tema de Tecnara yo lo que quería preguntarte de tu experiencia y es ¿qué dos o tres factores ¿vale? hacen que una 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 organización como es un Tecnara etcétera funcione y y se prolongue en el tiempo pues mira lo he comentado antes Tecnara no es una asociación empresarial ni ni Gaia ni Atana en Navarra es un clúster lo que se denomina el Ministerio de Industria agrupación de empresas innovadoras no solamente hay empresas tecnológicas sino que también hay centros de investigación y hay entidades de la administración pública ¿vale? Toda asociación igual que toda alianza ha de tener siempre uno o dos line motifs que son los que la guían ¿no? Pues la COE una asociación empresarial que se forma pues que comienza a formarse cuando llega la democracia pues junto con los sindicatos para defender los valores de las empresas ante la administración pública y para negociar con los sindicatos luego ya salen muchas especialidades verticales que le dan más poder en tecnología una asociación de empresas de IT simplemente por el hecho de ser asociación pues al final no acaba yo no funcionaba muy bien porque como te decía hay que entrar con una mentalidad muy abierta con la capacidad de hablar diferentes personas cuando ya esa asociación dice bueno pues tenemos un problema y un problema es la falta de recursos por ejemplo la falta de recursos técnicos y lo tenemos todos lo tengo yo y lo tiene mi competencia entonces nos podemos unir para hablar con la administración pública para hablar con formación profesional para hablar con la universidad para hablar con los institutos de empleo para formar gente cantera para que vengan a nuestras empresas ahí ya hay un objetivo y por ahí se pueden unir las empresas y trabajarlo en el caso de agrupación de empresas innovadoras pues bueno pues todos los años el ministerio de industria saca unas subvenciones que se llaman AIS que para proyectos innovadores que pueden ir desde los 100.000 hasta los 500.000 euros entonces ahí se agrupan diferentes pequeñas medianas grandes empresas con interés innovador con interés de sacar productos uno pone una cosa otro pone otra se junta con un centro de investigación con una universidad y hacen en su proyecto y se lo subvencionan y luego ese producto puede salir a la venta segunda posibilidad segunda posibilidad segundo line motive tercero las relaciones y las negociaciones con las administraciones públicas generalmente locales en este caso o a través de otras agrupaciones como es digitales o como es Ametik ya a nivel global o a nivel nacional bueno pues porque también el sector y las empresas consideramos que tenemos que estar representadas ante nuestra administración pública o sea ayuntamientos o sea gobiernos autonómicos o sea administración central porque las empresas de tecnologías de la información pues bueno cada vez pellizcamos un poquito más del PIB y sobre todo somos muy intensivas en el uso de mano de obra mucho más que otras que otros sectores creo que debemos de defender eso ante la administración de la importancia de agruparnos y de asociarnos en clusters en asociaciones pero siempre hay que buscar esos uno dos tres hechos diferenciales que realmente nos interesan para conjuntamente que es solitario no podríamos hacer nada y en unión con otras empresas podemos conseguirlo si no le encontramos valor a esos dos tres hechos diferenciales nos vamos a asociarnos lo cual me lleva también a la a la reflexión de que la relevancia del sector público de la administración pública es muy importante y también en interés de la administración pública la administración pública por un lado quiere tener interlocutores en la sociedad civil en los entornos económicos pero no quiere tener que hablar con dos mil ¿vale? prefiere hablar con uno que ostende una cierta representatividad entonces y luego además oímos muchas veces incluso de teóricos de la política que hay que fortalecer la sociedad civil que llaman bueno pues eso que queda muy bonito y muy molón en un titular al final lo que consiste es en que hay que conseguir que las asociaciones que tienen cierta representatividad y que tienen buenos principios pues que sean sostenibles también económicamente y que poner dinero público para que eso para que eso se sostenga o como mínimo en el inicio y que crezca es el interés además también público que eso sea así es cierto a la administración pública le interesa porque le interesa fortalecer por lo menos nuestro sector el sector de la IT pero claro no puede si en su comunidad autónoma hay 100 empresas no puede hablar con 100 tiene que hablar con alguien que las represente entonces y quiere y quiere lo necesita y lo desea y yo siempre durante mis 6 años de presidencia en Técnica he sido muy bien recibido por los representantes de la administración local por los representantes de la administración autonómica incluso por a través de digitales o de ametic por los representantes de la administración nacional y siempre con muy buenas palabras otra cosa es lo que hayan hecho lo que hayan podido hacer luego han hecho lo que han podido hay comunidades autónomas donde hay más dinero que otras por el simple hecho ya de incentivan al clúster o a la asociación para que sobreviva y para que tenga sus medios otras no otras se lo tienen que ganar pues en base a sus cuotas en base a sus cursos de formación como decía antes o en base a su gestión de proyectos ahí unas tienen más dificultades que otras para sobrevivir económicamente según en qué comunidad autónoma vivan pero 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 sí la verdad es que y y te escuchan ¿vale? escuchan al sector escuchan otra cosa insisto es lo que puedan no puedan hacer pero pero es cierto que y da igual el color del partido que esté en el yo he estado con 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 dos y la verdad es que los dos me han escuchado y han hecho todo lo que han podido dentro de sus límites ¿no? pero pero sí y es también importante es importante lo que pasa que claro no ves resultados a corto mucho más bien la experiencia entonces que tienes en en alianzas tanto en alianzas tipo UTE como 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 alianzas más sectoriales entonces veo que 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 tira hacia lo positivo y hacia incluso lo conveniente ¿verdad? totalmente no tengo nada yo creo que es algo que en este país nos hacía falta yo creo que tenemos que seguir creciendo en eso hay una comunidad autónoma que es referente hemos hablado antes de Gaia y es el País Vasco el País Vasco es referente en cooperativismo en asociacionismo en pertenecer en los clústers y y bueno claro también es verdad que tiene un gobierno que apoya todo ese apoya e impulsa todo todas esas figuras pero los resultados están ahí los resultados están ahí entonces es una comunidad autónoma innovadora que apuesta por por la tecnología y y con que que después de una crisis industrial muy fuerte ha sabido reponerse y y con la tecnología y ahora ser puntal en tecnología en toda España y en Europa entonces quiere decir esto quiere decir que 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 funciona tú sabes que yo tengo yo tengo una relación muy muy especial para 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 España con una especie de 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 embajador informal para España de de Comptia de la Comptia de la de la asociación mundial de de empleos de tecnología y a mí la Comptia es una asociación que me que me además es sin ánimo de lucro es decir una asociación sin ánimo de lucro y sectorial absolutamente que me parece extremadamente admirable que funciona de muerte realmente muy bien tanto a nivel organizativo como a nivel de cumplimiento de objetivos de medio y de largo plazo con una enorme implicación además de todo el sector es decir ahí está Canal ahí están fabricantes ahí están mayoristas ahí están empresas de todo lo que es el ecosistema que además cada vez el ecosistema es más complejo no hay administraciones públicas también es cierto que al ser internacional ya está ya está extendida en prácticamente todo el mundo en el mundo anglosajón pues es les es más complicado tener relaciones con asociaciones públicas pero es una organización absolutamente admirable funciona muy bien de la que es muy ventajoso ser socio y de ahí un poquito y de ahí un poquito el el queríamos cerrar porque es la última sesión que hacemos hoy yo quería cerrar un poquito porque se nos ha ido ya el tiempo unos minutitos no muchos más pero la verdad es que seguimos estando todas las personas aquí así que tengo la voz no sé espero que no sea nada malo pero tengo la voz bueno también puede también puede ser que esté arrancando la primavera yo este fin de semana veía los almendros por aquí donde yo vivo que ya están ya están en flor y estamos al inicio de febrero así que también puede podemos empezar a sospechar también del polen decía que vamos a cerrar un poquito agradeciendo a todas las personas que nos habéis acompañado tanto las personas que a lo mejor pues hoy podía ser vuestro primer día o que habéis estado en dos o en tres de las cápsulas como personas que yo veo que habéis estado prácticamente todas o en todas y os agradezco el que hayáis querido compartir ese tiempo con nosotros y bueno y simplemente deciros que nosotros estamos aquí no sólo no sólo a nivel personal y profesional sino también comercial es decir que y aquí y aquí coloco una cuña de 15 segundos publicitarios que que sepáis que tenemos una división que es muy conocida de entrenamiento comercial en la que entrenamos comerciales y entrenamos ingenieros preventas gente de construcción de negocio pero que tenemos también una división de selección de talento IT ¿vale? que que funciona de forma tremendamente especializada y buscando mucha calidad y que tenemos una tercera división con 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 altos altos directivos pues como como es como es el mismo Víctor como es Nacho Rodríguez que estuvo con nosotros la semana pasada de altos directivos con una enorme experiencia que lo que hacen es hacer counseling a directivos de empresas del sector en temas pues como temas como los que estamos hablando ¿vale? en toda esta en toda esta serie y que y que bueno nos enviaremos cumplida información de todo ello pero que que bueno que que estas conversaciones pues dan para profundizar lo que dan pero que si si hay en algún momento necesidad de de acompañamiento en alguno de los temas que tratamos que 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 tenemos que tenemos esa capacidad y hasta aquí la cuña publicitaria que ya sabéis que yo cuando 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 me pongo a organizar algo que tiene que ver con contenido me enfoco más en intentar contar cosas que sean valiosas que no en hacer autobombo en hacer publicidad que me parece que me parece que es lo que es lo suyo que la gente no viene aquí a escuchar lo que vendemos sino a escuchar lo que podemos lo que podemos contar que es valioso con lo cual la parte de cuña publicitaria un poquito obligada pues tiene que ser tiene que ser corta y breve y Víctor no sé si tú te quieres despedir de de todas las personas muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros desde ese ya no recuerdo era el primer martes creo que han sido ocho jornadas las que hemos estado aquí y gracias por por acompañarnos gracias por aguantarnos porque a veces bueno hemos intentado que fuera agradable pero pero igual alguna se nos ha ido la mano y hemos dado una auténtica chapa pero bueno pues gracias y como decía José Luis aquí estamos dispuestos y preparados y con ganas de si nos necesitáis o queréis hacer cualquier tipo de consulta pues para echar una mano a quien lo necesite muchísimas gracias a todos por estos por estos días y nada nos encontraremos en el camino que después de tantos años ¿verdad? 37 38 años de estar aquí pues nos nos seguiremos encontrando en el camino ¿verdad?